Hola amigos y amigas, mi nombre es Leti y hoy para los consejos de la jefa voy a preparar unos ricos vegetales. ¿Y qué vamos a necesitar para esta receta? Pues miren, pueden ponerle los vegetales que ustedes gusten. Yo aquí le puse zanahoria, calabacitas, chayote, brócoli, ejotes y coliflor. Y vamos a necesitar también mantequilla, ajo, perejil, pimienta y sal. ¿Y pues qué voy a hacer ahorita? Lo primero que voy a hacer es poner a cocer al vapor las verduras más duritas. Y constantemente voy a ir poniendo las otras que están más blanditas. Pues acompáñenme. Miren, ya tengo aquí en mi vaporera las zanahorias, los secotes y el chayote que es lo más durito. Y ahorita ya tengo agua en otra cazolita. Y encima le voy a poner esta vaporera para que aquí se cozan perfectamente a vapor los vegetales. ¿Y qué más le voy a poner? Pues le voy a poner esta tapita para que se coza. Aquí los voy a dejar aproximadamente 5 minutos que se cozan a vapor. Y conforme le voy a ir poniendo las otras más duritas. Bueno, miren, ya pasaron los 5 minutos. Voy a poner ahora este otro. Ese también es un poquito más durito. Entonces lo voy a poner unos 2 minutos nada más. Y enseguida pongo lo demás. Bueno, ya pasaron los 3 minutos. Miren, ahora voy a poner la calabacita y el brócoli. Aquí les dejo otros 3 minutos. Los van calculando. 3 o menos. Y listo. Pues miren, ya pasaron los 3 minutos. Ya están estos vegetales. Le falta un poquito al brócoli, pero lo que se enfrían. Ya se cocen un poquito. Yo los dejo un poquito más cociditos. Porque así le gustan a mi esposo. Que él no puede comer así muy duros. Y le gustan más blanditos. Entonces yo por eso los voy a dejar un poquito más cociditos. Pero si a ustedes es al gusto. Como les gusten a ustedes y crujientes. O bien cocidos. Eso es al gusto. Miren, pues ya tengo aquí mi mantequilla derretida. Lo que voy a hacer, pues voy a aplastar aquí los ajos o a rayarlos. Si ustedes los quieren rayar o los quieren aplastar o los quieren picar muy finito. Es al gusto. Como ustedes gusten. Y aquí los estoy rayando. Le puse tres ajitos. Uno grande y dos chicos medianos. Si a ustedes es al gusto también. Si quieren ponerle más o menos. Pues es como a ustedes les guste, ¿verdad? Y esto lo voy a poner en un sartén. Para darle su sal. Vamos a ir a freír los vegetales. Y vamos a la estufa. Pues miren, aquí ya tengo mi sartén calentándose. Voy a poner aquí la mantequilla con el ajo. Ya que se caliente un poquitito. Voy a poner las verduras. Bueno, ya tenemos aquí nuestra mantequilla calientita. Lo que voy a hacer es aquí vaciar todos los vegetales. Aquí vamos a moverle para que agarren el sabor de la mantequilla. Y del ajo. Nada más está unos dos minutitos aquí para que más, para que agarren el sabor. Aquí nada más lo salteamos tantito. Miren, ya un ratito y aquí ya los podemos apagar. Y les movemos. Aquí nada más lo salteamos tantito para que agarren ese sabor de la mantequilla y el ajo. Ya tenemos aquí nuestros vegetales salteaditos de mantequilla y ajo. Ahora le voy a poner un poquito de orégano. Aquí miren lo que agarre con sus dos deditos. Le ponemos orégano, le ponemos el perejil, sal. Si a ustedes les gusta con sal y si no así, pues no necesitan realmente. Y además con la pimienta, pienso que ya con eso queda un poquito saladito. Le da el sabor. Pero si a ustedes les gustan, pues póngale sal. ¿Verdad? Entonces, de aquí nada más le ponemos esto para darles un saborcito especial. Y listo. Entonces, ahorita los vamos a probar a ver qué tal nos quedaron. Bueno, miren, ya están aquí nuestros ricos vegetales. O verduras. A la mantequilla y al ajo. No quedaron muy cocidos. Ni tampoco duros. Así me gustan a mí. Mi esposo a lo mejor se le hacen un poquito duros. Pero le cosemos más a él si quieren. Pues miren, ojalá les guste esta receta. Se la preparen. Y pues háganla. Ya si ya no se comen las verduras. Ya se las se le antoja más a la gente, ¿no? Y si no, también al vapor, pues también se los pueden comer. Porque pues aparte ahí no trae mantequilla. Y está más ya sin tanta grasa. Pues bueno, me despido. Ojalá les guste, los hagan. Y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Leti. Y estos son los consejos de la jefa. Nos vemos en la próxima receta. Bye. Chau. 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 Chau.